En el alba, sin darte cuenta, boqui, boqui, boqui Bueno, hemos visto una casa bastante grande, abandonada Y llena de pintadas, llena de pintadas Vamos a ver si esta vez, llego Joder, que la otra vez no pude llegar Esta ahi Pero que no veo A ver que nos encontramos ahi Por el cristal esta guarriza, no se ve nada Y es esto No movida, tiene que quedar igual Oh mira que movida Ajá Un pequeño recorrido en coche hasta donde nos deje Y esto nos lo paseamos ahora Me estoy quedando sin batería Pero vamos a ver lo que graba esto, hasta donde grabe Esto es lo que se ve desde la carretera Vamos a ver un recorrido por aqui por fuera Un ruido tremendo que hace la autopista Están los bombarderos de toda la vida De aqui de la zona Los mañicos Y bueno, flope Renco Renco esta por todas partes Por todas partes Yo lo he visto en toda España Lo he visto Vamos a ver la caseta esta A ver Misk Bueno, allí Espero que me llegue la batería Y aquí Creo que tambien voy a poder entrar Porque hay una ventanuca Y bueno Aquí tenemos El pirulí este Y hay una piscina Que seguramente no debe ser una piscina Debe ser una Como se llama esta movida O si que coño A lo mejor es una piscina Vamos a ver A ver Una piscinuca Bien Vamos a seguir Antes de que se me acabe la batería Esto intenté estar aqui La Bueno, hace tiempo Y no pude entrar Oh, adentro hay que entrar Ahí tengo que entrar Me tengo que colar yo ahora A ver Vamos a ver por fuera lo que hay Esto es una puta pasada Ya daremos fotos ahora Esto 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 Bien Ya le hemos dado la vuelta Vamos a colarnos por la ventana Por aqui nos tenemos que colar A ver, te dejo un momento aqui Grabas Mierda Me caigo Hola Y seguimos Y a ver esa escalera de madera Vamos Vamos pisando fuerte Y por los lados Vale, no se cae Ostia, le falta un escalón Bueno Con cuidado Y solo para verlo Que algún grafitero ha pintado aqui Bueno Bueno Este es el otro edificio Hemos estado alli Vamos aqui Damos una vuelta Vamos a ver El monigote este Como mola A verlo Vamos a ver si Se encuentra alguna entrada Supongo que si Porque por dentro veo un mogollon de pintadas Esto puede ser una entrada Eso es una entrada Venga vamos a dar la vuelta Y entramos luego por ahi Lo voy a enseñar con el perrito Mira que pasada Que puta pasada Tio Y estoy alejandome un poco Para que veas esto Tu, tu Mira esto Vamos a la puerta Bueno esto Para que se vea desde La autopista Estaba rapeado Y alguien muy amablemente nos lo ha roto todo Oh Por favor Mira Mira Si pero Mira Ya no No Estamos recorriendo las habitaciones Está tan vivo esto Que De miedo no lo nada de miedo Como ves esa cara Ahora veremos Queremos que no se nos acabe la batería, vamos recorriendo la primera planta, un pasillo ahí como se merece. ¡Bumba! ¡Bumba! Aquí hay una escalera, aquí hay otra que va a dar al mismo lugar. Vamos por lo más guay, ¿no? Bueno, no hay mucho muro aquí. La piscina de antes. Mira, mira. Mira, mira. Emocionado de la vida estoy. Estoy muy emocionado de la vida. Bueno, saltamos esto. Digamos que ya lo hemos visto. Hay otra planta, vamos para arriba ahora, pero el monigote. Está completamente sin paredes, vacío. Bueno, ya está, hasta aquí. Unas fotos a ver si me da la batería y si no. Nada, que lo veréis dentro de ya en el BCN Legends de YouTube. Todas las piezas, todas las piezas. Le hago fotos. BCN Legends, YouTube, Instagram, Twitter, todo colección. Vendemos cosas en todo colección. Compranos algo. Suscríbete al puto canal. Suscríbete. Espera que saco la pistola. Unas mil de la noche.